Hola, buenos días. Nos encontramos en el servicio de digitalización del Archivo General de la Región de Murcia y les voy a explicar un poquito qué tipo de trabajo es el que se hace aquí y con qué materiales trabajamos. Las digitalizaciones se hacen o bien para nuestro propio interés, es decir, digitalizamos documentación para que no haga falta tener la que consultar en sala, sino que se pueda subir a la web y, sobre todo, también trabajamos con las peticiones de los usuarios. Esas peticiones se realizan a través de la página web, tienen unas tasas y unos tiempos de entrega que también vienen recogidos en la página web que pueden consultar. La página es archivogeneral.car.es y ahora paso a explicarles cómo se hace aquí el tipo de trabajo. Los recursos técnicos con los que hacemos esas digitalizaciones son escáneres, son cámaras fotográficas y los escáneres son diferentes. En este caso, como pueden ver, este es el sobremesa, parecido al que tengamos en casa pero con una resolución bastante mayor. Nos ayudamos de soportes como estos para el trabajo con diapositivas, negativos, diapositivas y fotografía, pero de un tamaño, pues, no muy grande. También nos ayudamos con este material, cámaras fotográficas que va conectado al programa informático y, bueno, pues, hacen ajustes de luz, ajustes de tamaño. Por aquí también tenemos otra mesa de trabajo con más escáner, cámaras de fotografías. Aquí pueden ver, bueno, pues, una carpeta que guarda negativos. También pueden ver el sistema de conservación que se utiliza, cajas especiales de conservación y, bueno, las fundas de los negativos, pues, también son especiales de un material que se llama Milar, que, bueno, para la prevención y conservación es muy importante. Y esta placa, por ejemplo, esto es un soporte en vidrio, fotográfica, como se trabajaba antes y que, bueno, también se van digitalizando para que se puedan consultar a través de la web y no, obviamente, la manipulación es muy compleja y hay que evitar que, lo más posible que se pueda utilizar. Y luego también trabajamos con escáner, como les decía, de gran formato para la documentación que tiene un tamaño especial. En este caso, este es un escáner para planos que es de muy fácil manejo, permite, bueno, el plano entra por un sitio, digitaliza, sale por el exterior, se manipula muy poco y se evita, obviamente, que sufra cualquier tipo de daño. Y luego, por aquí, aquí tenemos este otro escáner que permite, también, trabajar documentación de gran formato, pero, sobre todo, permite que la manipulación, tanto de libros como, en este caso, un protocolo notarial que tenemos aquí, sea menor. Ya saben que los escáneres de sobremesa, el lector que digitaliza, está en la parte de abajo, con lo cual, tenemos que tener el libro volcado y, en este caso, se hace solamente con la lectura en forma superior, en esta parte superior. Como ven, el libro queda encajado y, bueno, se puede iniciar el proceso de digitalización. Se hace un barrido de lectura, se guarda en la base de datos, bueno, o sea, si hay que manipular luego a nivel digital, pues, recortes de espacios sobrantes y demás. Y, como les decía, sobre todo, son peticiones de los usuarios, al margen del trabajo interno que nosotros podamos hacer aquí. Bueno, pues, si quieren tener algún tipo de más información, consulten nuestra página web y, bueno, cuando todo esto pase, que, lamentablemente, es en la situación que nos encontramos, por eso estamos haciendo este tipo de vídeos, para enseñar qué hacemos aquí en el archivo, en esta semana de la Internacional de los Archivos. Bueno, invitarles que, cuando esto pase, puedan solicitar una visita guiada y, amablemente, pues, se la haremos. Muchas gracias.